¿Cómo tocar el piano sin morir en el intento? La única sugerencia que le puede hacer es lo siguiente. Si usted no tiene una escuela rusa técnica de piano bien hecha, no trate de imitarlo porque no va a llegar ni a los 10 metros. Porque cuando usted piensa que está llegando a los 10 metros, ya hay un Juan por 100, 90. Es la mejor escuela técnica de piano desde todo punto de vista.